¡Ah! ¡Qué lindo está el cielo hoy! ¡Hasta se ven algunas estrellas! ¡Es que el aire está más limpio después de la lluvia de ayer! ¿Te imaginas un futuro con menos contaminación? ¡Ah! ¡Sí! Con paneles solares en casi todas las casas y edificios. Y con autos muy modernos que se van a poder llenar con varios tipos de energía en muchas partes. Podrían ser voladores y con asientos especiales para gatos. ¡Tú y tus ideas, Rayito! Y nos aseguraremos de usar energía que no contamine en casi todo. ¡Y tú vas a ser toda una adulta! Y tú vas a estar más viejito, pero igual de dormilón. ¡Yo seré una gran ingeniera además! ¡Como la superinventora del traje teammate para personas ciegas! ¡O como la superemprendedora de energía solar con inteligencia artificial! ¡Ay, qué divertido es soñar! ¡Sueños que podrían hacerse realidad, Rayito! Porque tenemos una red de energía que llega a casi todos lados y que cada vez produce menos emisiones. Y así es como este lindo cielo que tenemos hoy nos podría acompañar en el futuro. ¡Ah! ¡Junto a todo un gran gato, hay una gran persona! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Energia! ¡Junto a todo un gran gato!